Mira, para viajar siempre hay que asesorarse según el lugar donde uno va, qué necesita hacer. Para la fiebre amarilla no es excepción. Pero no es que uno sale de viaje y a cualquier lugar donde vas, si vas a una playa de Brasil, no te piden la vacuna de la fiebre amarilla. Si vos vas a las cataratas, sí te piden la vacuna de la fiebre amarilla. Hay que tener en cuenta que esta vacuna no se consigue en el hospital de la zona ni acá en los dispensarios. Esta vacuna únicamente se está aplicando en Córdoba. Hay vacunas que uno cuando abre el frasco tienen una durabilidad limitada y ese es uno de los motivos. Si no se desperdiciarían muchas dosis y bueno, esta vacuna no es fácil de elaborarla. Esa sería una de las cosas. Y después hay que tener en cuenta que las personas mayores de 60 años para arriba ya no deben vacunarse. Ahí deben consultar a su médico de cabecera quien juzgará los riesgos y los beneficios. La vacunación dura una dosis, 10 años. Siempre que te vacunan contra la fiebre amarilla te dan como un recibo, no es un carné. Y ese carné te avala para vos cruzar fronteras. Esto hay que guardarlo junto con el carné de vacunación que la persona tenga. Es un documento que no lo debe perder porque tiene una duración de 10 años. ¿Para ingresar a algunos sectores de selva sobre todo se exige esta vacuna? Cuando uno va a quedarse en una zona cercana, una zona selvática o a atravesar, viste que a veces la gente quiere hacer trekking y va a pasar por zonas selváticas, en estos países que uno sabe que hay circulación del mosquito y transmisión de fiebre amarilla, sí tiene que vacunarse. Gracias. 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 Gracias.